¡Hola cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en el Festival de los Vientos para empezar a hacer los logros porque no los tengo Así que, bueno, ¡hombre al agua! ¿En qué consiste? Pues desde este punto de ruta iremos a la nave y saltaremos con las gafas de buceo al agua Así que, venga, vamos a subir por la pasarela Es un logro muy sencillo, o sea, podéis hacerlo tranquilamente, incluso con el dedo roto como yo Vale, ahí, y ya, nos tiramos abajo, ya está Vamos a hacer gabriolas en el aire Y ya estamos Así que nada, cerquitos, ya lo tenemos Un logro más y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!